Hola a todos. Bienvenidos a Cloud Talks. Mi nombre es Ignacio León y soy Customer Engineer en Google Cloud. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Oliver Hidalgo, CTO y Head of Agility de Chatigo, con quien tendremos el placer de conversar sobre cómo Chatigo ayuda a las empresas a optimizar su relación con los clientes y de cómo emplean Google Cloud con este fin. Oliver, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias por venir. Para los que aún no te conocen, podrías presentarte y comentarnos un poco qué es Chatigo. Hola Ignacio, muchas gracias. Mira, yo soy CTO de Chatigo y soy el líder de agilidad dentro de la empresa. Chatigo es una plataforma SaaS de chat integrada que mejora la calidad de respuesta de la empresa a sus clientes por medio de atención humana y o automatizada, ya sea bot con lenguaje natural o con inteligencia artificial. Con esta solución es posible aumentar la capacidad de atención sin crecer en personal humano. Te da la facilidad de supervisar en tiempo real, evitar los silos de información y omnicanalidad con controles de SLA. Entonces, todo esto está integrado bajo una única plataforma de atención que es Chatigo. Genial, gracias por la introducción. En este contexto, no sé si podrías expandir un poco más sobre dónde ubicas a Chatigo en el mercado. Bueno, Chatigo, al ser una plataforma SaaS, está orientada principalmente a generar experiencias, a generar exitosas experiencias de atención de clientes a través de la omnicanalidad, en la parte de atención humana y en la parte de chatbot con canales digitales. Entonces, Chatigo en sus cuatro años en el mercado ha logrado clientes en más de 15 países y en diferentes industrias como vintage, seguros, educación, empresas de servicio, telecomunicaciones y telecomunicaciones principalmente nuestro mayor cliente. Y en el tiempo y a medida que hemos ido conociendo las diferentes industrias, Chatigo ha incorporado nuevas áreas de influencia como todo lo que es el health desk, ventas, chatbots con ventas automatizadas a través de plataformas e-commerce. Genial. Antes de emigrar a GCP me gustaría entender un poco a qué desafíos os enfrentabais antes de emigrar a GCP. Mira, durante el 2019 nos enfrentamos a un crecimiento exponencial de empresas que tenían la necesidad de comenzar a usar redes sociales para establecer relaciones con sus clientes. Chatigo aparece como una solución muy simple para consolidar redes sociales en una sola plataforma. Entonces, la adherencia de estas empresas, esta nueva forma de comunicarse fue muy positiva para nosotros. Sin embargo, empezó a generar problemas importantes en el sistema y durante varios meses tuvimos días muy oscuros, la verdad. Principalmente por la cantidad de tráfico que se empieza a generar de diferentes redes sociales en un solo sistema. Comenzamos con problemas en nuestra base de datos. Luego tuvimos problemas en las resoluciones de nombres dentro de nuestro clúster. Básicamente nosotros usamos Kubernetes para todo lo que es nuestra arquitectura digital. Y finalmente algo muy importante para una arquitectura de microservicios. Estuvimos problemas de autoescalado importantes que generó una insatisfacción del servicio bastante grande. En momentos de crisis normalmente salen muy buenas ideas y fue en ese momento que hicimos un movimiento radical. Analizamos la nube de Google, tomamos nuestro sistema, creamos un clúster de Kubernetes y desplegamos todos nuestros componentes y derivamos todo nuestro tráfico a GCP. Y te debo decir que esto fue una de las mejores experiencias y lo más emocionante que me ha pasado en mi vida como sitio en Chativo. Y además muy tranquilizadora no solamente para mi equipo, sino que también para Chativo y para los clientes. Muchas gracias Oliver por compartir esta experiencia y todas las experiencias por las que pasasteis en este momento de escalabilidad. Sé que fue un factor importante para decir migrar por GCP, fue un factor importante la inclusión de Chativo en el programa de Google para startups. ¿Nos puedes contar un poco cómo Chativo ha aprovechado este programa? Nosotros cuando iniciamos, hicimos la migración, nos pusimos en contacto con la gente de Google para ver cómo podríamos incorporarnos al programa de startup. Ingresar al programa ha sido muy beneficioso para Chativo. Siento que hemos aprovechado al máximo esta oportunidad. Hemos hecho uso de QuickLab, asesorías para nuevos productos, apoyos de expertos para nuevas arquitecturas y además he sentido un constante seguimiento del nivel de satisfacción sobre el uso de GCP y además de recomendaciones. Hemos tenido una gama importante de gente que está apoyando en recomendar productos, en asesorar, entre otras cosas. Entonces, para mí estos puntos son muy gratificantes a la hora de adquirir o de irte hacia una nube, que tener un acompañamiento creo que es súper relevante a la hora de decidir sobre un proveedor. Personalmente siento que estos beneficios han sido muy importantes y en todo momento he sentido el equipo de GCP apoyando a Chativo. Muchas gracias. En este sentido, me gustaría también preguntarte qué tipo de asistencia recibió Chativo durante el proceso. Desde que empezamos a trabajar y establecer esta relación de confianza, desde el inicio nosotros nos hemos sentido acompañados en el proceso. Gente con una excelente disposición, tanto del lado de Google como del partner, que en este caso es TIGABYTE, siempre orientando y apoyando diferentes temáticas desde arquitectura hasta billing. O sea, para mí eso es súper relevante. O sea, cuando tienes una duda asociada a arquitectura, alguien te está apoyando. Cuando tienes una duda asociada a algo que igual es súper relevante a nivel de billing, también tienes a alguien apoyándote. Y en el momento que se nos presenta problemas, tenemos respuesta oportuna por parte de Google, lo que nos permite dar solución también a nuestros clientes y a nuestros aplicativos de manera súper ágil y con el menor impacto en nuestros clientes. O sea, eso para mí ha sido una asistencia transversal a todo lo que yo he vivido en otras nubes. Genial, gracias. Hablando de impacto, me gustaría, bueno, cambiar un poco la temática y preguntarte por la pandemia que nos ha afectado a todos. Me gustaría preguntarte por cómo la pandemia ha impactado al sector de la relación al cliente en Chile. Mira, la pandemia lo que vino a ser, más allá de afectar algunos negocios, en Chatico fue al contrario. O sea, la pandemia aceleró completamente la adopción por parte de las empresas en los canales digitales. Teníamos un modelo que venía creciendo de manera gradual. En el 2017 partimos súper lento, las empresas como que no estaban muy, muy, no eran muy partidarias de usar canales digitales para comunicarse. Sin embargo, igual hubieron muchas que se subieron a este modelo. El 2018 logramos duplicar nuestra mensajería interna. Y el 2019 volvimos a duplicar nuestra mensajería. Y en el 2020, que es la pandemia que estamos viviendo en este momento, producto del home office, las empresas se vieron obligadas a entregar nuevas formas de contacto a sus clientes. Y aparece Chatico como una herramienta para consolidar redes sociales. Entonces, tuvimos nuevamente un crecimiento exponencial este 2020. Este crecimiento nos permitió probar a qué nivel de preparación está nuestra plataforma y porque buscamos enfrentar nuevos desafíos, buscamos meternos en un mercado americano, buscamos ingresar a Europa con esta plataforma de atención. Y el 2020 al final nos ayudó mucho a crecer en clientes y a validar nuestra plataforma de atención. Entonces, sin duda, la pandemia lo que vino fue acelerar el uso de canales digitales. Y no solo en Chile, sino que, como nosotros estamos presentes en diferentes países, ha sido un notorio el aumento de empresas que quieren conectar con sus clientes a través de canales digitales. Oliver, nos has hablado de un crecimiento exponencial del tráfico y la mensajería durante los últimos meses. Entonces, ¿piensas que el hecho de estar en la nube facilitó la adaptación a estos cambios? ¿Y cuál crees que hubiese sido la experiencia si estuvieran trabajando en un entorno tradicional de servidores on-premise? Creo que en un mundo digital debes tener la capacidad de adaptarte a los cambios. Y sobre todo en las industrias que son bastante versátiles al momento de adoptar tecnologías. Entonces, sin duda, y yo creo que esto es muy personal, siento que es muy complejo trabajar en un entorno tradicional, porque además del peso que implica hacer crecer el negocio, debes dedicar tiempo en hacer crecer la infraestructura para seguir escalando. Entonces, es como que tienes dos problemas. Hago crecer el negocio, tengo que hacer crecer el negocio, y por otro lado, tengo que hacer crecer la infraestructura, de otra forma no puedo seguir escalando. Entonces, esos son problemas que normalmente las áreas de TI enfrentan y son bastante complejos. Entonces, para mí la nube te permite tener capacidades de reacción mucho más rápida, ser versátil, tener resiliencia, y además de ir adoptando nuevos productos que normalmente las industrias cloud te van proporcionando. Entonces, en un entorno tradicional, tu capacidad para crecer está limitada por los recursos que posees. Pero una solución en la nube te permite crecer sin límite. O sea, eso es súper bueno a la hora de hacer adopciones de plataforma. Y en este sentido, hablando de la adopción de la plataforma y de los nuevos servicios que se ofrecen a través de la nube, ¿has notado alguna mejora específica, digamos, en el rendimiento u otros beneficios desde que comenzaste a trabajar con Google Cloud? Sí. Mira, desde la adopción de Google por parte de Chatigo, nosotros hemos tenido una mejora importante en los servicios y en los tiempos de respuesta. Pasamos de tener una disponibilidad de servicio de un 96% y terminamos el año con un 98,84% de disponibilidad de servicio. Hubo un cambio súper fuerte dentro de la plataforma en el 2019 que logró este porcentaje de disponibilidad que los clientes nos estaban solicitando hace bastante tiempo. Entonces, este año, el 2020, nuestra meta es poder llegar a una disponibilidad de servicio del 99,5%. Otro punto que siento que también es relevante es que GCP es pionero en todo lo que es plataformas de Kubernetes. Entonces, nosotros que tenemos Kubernetes incorporado como parte de nuestro sistema, nos trae beneficios súper importantes a la hora de actualizaciones de plataformas versus el resto de proveedores que en general van un poco más abajo con las versiones que van utilizando. Y esto genera que la adopción de los nuevos releases sea un poquito más lenta. Entonces, nos permite tener varias ventajas al momento también de cubrir issues de seguridad o cubrir diferentes falencias que puedan tener las versiones que son más antiguas. Durante el 2019, nosotros nos vimos afectados por un crecimiento importante también en nuestro CDN y eso también nos ayudó a movernos a Google. Empezamos a utilizar el CDN de GCP que mejoró la latencia del servicio de manera exponencial que además está siendo afectado mucho por la concurrencia de los clientes para poder descargar nuestro widget. Nosotros también proporcionamos a los clientes un widget de atención y este había tenido un crecimiento importante. Entonces, eso también nos ayudó bastante. Así que ahí tenés otro beneficio también que ayuda harto en la adopción de trabajar con Google. Y en general, tengo muy buenas experiencias con GCP. Hemos sentido una mejora importante en nuestro servicio y en el rendimiento de nuestros aplicativos. De hecho, ha sido súper notorio y tanto para Chatico como para nuestros clientes. Durante el 2020, en nuestro Q3, logramos tener una valoración de nuestro servicio de 4.1 y que eso es súper bueno porque en general estábamos teniendo una valoración del servicio en los años anteriores muy mala y la última métrica que sacamos ahora, cerrando el Q3, nos da un porcentaje de valoración bien importante respecto a las fechas anteriores. Así que no, súper bien en general con todo. Genial. Esos son excelentes noticias. Súper buenas noticias. Sí, 4.1. Y bueno, viendo la tendencia y un poco mirando hacia el futuro, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los próximos pasos hacia la nube que a día de hoy divisas para Chatico? Nosotros somos bastante ambiciosos con las cosas que vamos generando. Ambiciosos en términos tecnológicos. Nos gusta mucho la tecnología. Somos muy amantes de la tecnología, muy amantes de los productos nuevos. Somos amantes también a nivel tecnológico de nuevos lenguajes de programación. Entonces, para Chatico los pasos creo que están súper claros. Los datos para nosotros es algo súper relevante y en nuestro mayor activo. Y últimamente no le hemos sacado el provecho que se requiere. Entonces, queremos buscar medir niveles de satisfacción. Empezar a incorporar análisis semántico, bot inteligente que haciendo uso de funciones tipo serverless te puedan permitir manejar herramientas que puedan mejorar la experiencia de atención, básicamente. Atención en canales digitales. Entonces, tenemos desafíos importantes en el recorrido hacia la nube. Y en el corto plazo buscamos migrar o mover todo lo que es nuestra infraestructura de Elasticsearch para reducir la latencia que estamos teniendo en el monitoreo de los aplicativos. No puedo dejar de lado todo lo que es el monitoreo aplicativo. Entonces, uno de los factores importantes es toda nuestra plataforma de log, que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte. Y en el mediano plazo nos toca montar una infraestructura de datos. O sea, estuvimos teniendo reuniones con gente de Google para todo lo que es los datos y qué tipos de herramientas podemos utilizar. Entonces, en el mediano plazo tenemos que enfocarnos full en infraestructura de datos y en herramientas que nos permitan dar a nuestros clientes una mejor forma de comunicarte y con mayor satisfacción en los clientes. Eso creo que es el poco próximo. Genial. Son, desde luego, retos apasionantes los que tiene el futuro para Chatigo. Y, bueno, desde aquí encantados de poder ayudaros en vuestra aventura y proveeros de las herramientas que os ayudan a mejorar este servicio a los clientes. Muchas gracias, Hidalgo, por compartir con nosotros toda tu experiencia y por los grandes detalles de cómo Chatigo consigue optimizar la relación de las empresas con sus clientes. Ha sido un placer tenerte con nosotros y muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias, Ignacio, igual, por el espacio. O sea, agradecido también de ser parte de esta pequeña entrevista que tal vez le pueda ayudar a otras personas o a otras empresas a sumarse a este modelo que es bastante bueno y te genera bastantes beneficios a la hora de querer escalar tu producto. Así es. Muchas gracias, Oliver. ¡Gracias! ¡Gracias!